Claro, mi amor, el que madruga Dios lo ayuda, hay que ir a chambear, a chambear. Platícanos de qué se trata este reality. No puedo decir porque tengo un cierre en la boca, pero pues está muy interesante. No es nada más a soltar sopa, ¿o sí? ¿No qué? No es ir a soltar sopa como un, este... Ay, no, mi amor, yo trabajo, mi amor. Por eso te pregunto. Oye, y cuando me preguntan, pues... Tiene que ver con retos culinarios, ¿no? No puedo decir nada, pero estén pendientes porque es algo muy importante, muy padre, muy interesante. Y entonces voy muy feliz. ¿Qué llevas en la maleta, Laura? Híjole, un chorro de cosas. O sea, llevo modelitos, ¿no? Looks. Ajá. Y sobre todo, pues, tenis y para estar cacleando, para andar por ahí paseando. Y llevo muchas ilusiones. Oye, pero si nos puedes decir a dónde vas, cuántos días. Sí, voy a Bogotá. Voy a Bogotá y probablemente después esté también en Cali. Entonces está padelísimo. Estoy bien feliz, bien contenta. Mi abuelita está trabajando mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas? Pues ahorita por lo pronto dos meses. Ajá. Y tengo que regresar a otra cuestión de trabajo. O sea, me voy a desplazar porque vengo a hacer otra cosa de trabajo y me regreso. Oye, Laurita, tú aún no habías trabajado, pero ¿crees que este también arranque de año tenga que ver en lo laboral con la ayuda de mi mamá? Yo estoy segura que sí, porque imagínate, estamos en febrero y ya voy a la segunda chamba, ¿no? Y fuerte, importante, interesante. Estoy contenta, sí. Y la película en Perú fue realmente un éxito. Alguien por ahí dijo, ay, es que Laura fue y vino y le debe tener un papelito. No, la película se trata de mi boda, es la peor de mis bodas tres. Se trata de mi boda con mi muchachín, con mi chicuelo. Y bueno, pues vine a arreglar dos, tres cositas y después, este, pues para irme, ¿no? Y regreso, ¿en cuándo? En abril. Regreso en abril tres, cuatro días a hacer algo de algo padrísimo de trabajo y me regreso. ¿Qué más? Y siempre brinco, ¿se da tu tiempo? No, de nada, nada, o bueno, nunca, ¿y por qué no va a haber? Claro, sí, ha sido un éxito. Ya tenemos más de diez visitas en, no me importa, más de diez millones, más de diez millones de visitas en, no me importa. Pues sí, esto me da muchísimo gusto porque, pues las personas y la sociedad de repente dicen, las mujeres que pasan de tal edad, pues ya que se vayan a su casa a tejer, ¿no? Dices, no, pues es una prueba de que las mujeres como yo, de mi edad, pues no solamente nos tenemos que ir a tejer, yo quisiera tejer y ya tener nietos, pero pues no, mis hijos no se animan. Pero, este, pues hice algo muy importante, tenemos muchísimo éxito y bueno, pues creo que va a haber más. Oye, Laura, ¿cómo ves que Maribel Guardia dijo que a ella la habían llamado también antes para participar en este reality de Siempre Reinas? ¿Hubiera sido mejor opción que Lucía Méndez? Qué bueno, mi amor, Maribel es un encanto, yo la quiero muchísimo, además de guapísima, y es una muy linda compañera, he trabajado en varias ocasiones con ella. Maribel y yo éramos el atractivo visual, fuimos durante más de dos años el atractivo visual del programa de Loco Valdés y Mauricio Garcés, fuimos compañeras cuando éramos muy jovencitas, muy jovencitas, ella sigue siendo un atractivo visual. Y yo me fui por el camino del drama, de las tablas. Y ahorita ahí a las que ya se fueron a este proyecto y que dicen que no van a regresar, ¿qué les dirías? Ay, no, mi amor, no tengo nada que decirles. ¡Qué bueno! Pues sí, mi amor. Más de gustosa. Cuando uno está, cuando uno, por su aparición, por su dicho, por su hecho, es tan golpeado, pues lo mejor es retirarse, mi amor, porque imagínate. ¿A fuerza ni se protegerías? Pues más que a fuerza, no, yo creo que se quiso proteger y qué bueno, porque después de la cachetada, ¿no? Yo creo que cuando te va tan mal, lo que tienes que hacer es retirarte, ¿no? ¿No tienes miedo porque ya ves que es precisamente una orden de restricción? No, mi amor, yo no tengo miedo y tengo muchas cosas muy interesantes de qué hablar, como para hablar de lo que fue la basura de este proyecto tan importante. No me refiero a ninguna persona, pero todos los hechos acabaron siendo un basurero, ¿no? Que pues nadie quiere en ningún proyecto. Oye, hablando de personajes... En Rey de Roma ya le hicieron un homenaje. No, no, es que ayer le hicieron un homenaje a doña Silvia Pinar. No, en mi vida sí, me invitó a la pasquelita, pero haz dos maletas, tres maletas para un viaje de dos meses. Entonces, no está fácil. Y mi hijo vino a despedirse de mí, uno de mis hijos vino a despedirse de mí, a acompañarme. Entonces, preparé una picaña y mi nuera un pastel de papa. Entonces, estuvimos en familia brindando. Y ahorita, hay muchos contrastes. Hoy en día, insisto, tú eres de las personas que siempre ha trabajado y hoy empiezas el 2013 con proyectos. También lo compartes, ¿no? Pero hay otras personas que no le están yendo de nada bien. Y te pregunto eso, porque tú en una entrevista dijiste que el karma pues llega, que no tiene que llegar. Pero no le deses tú el mal a nadie, simplemente se paga en la ley de la vida. Te pregunto con el señor, la verdad me te sigue para promocionar los escándalos y justos siglos. Pobre. ¿Qué te puedo yo decir? No tengo nada que decir. Pobre. Que se atienda. Se niega justo a eso, a atenderse. No sé, la verdad es que desde serie del musical, perdí todo contacto, obviamente, ¿no? Sí. Qué lamentable. Qué lamentable. Porque era un buen personaje, un buen actor. Qué triste, ¿verdad? Pues es que en la vida tienes que mantenerte constantemente alerta, pero a tu persona, a tu mente, a tu corazón, a tu patrimonio, obviamente, ¿no? Entonces, pero sí tienes que estarte conteniendo completamente, porque si sales mucho para enfrente, dices, oye, tú no me gustó, tú no me gustó, entonces te pierdes afuera. Entonces yo creo que sí hay que irse conteniendo, ¿no? En la vida, para no perderse. Oye, y... Esta semana se encendieron las alarmas, porque, pues, corre el rumor de que supuestamente no me gustó la sección que la haja. Ah, no sé, amor, ahora sí que vete tú a saber, a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no sé, no, 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 no creo, mi amor, yo no creo. ¿Y hay mejor comunicación con tu hermana todavía? No, mi amor, rompí la comunicación. La comunicación se rompió por una falta de disculpa, por no aclarar una situación de que yo soy una mujer trabajadora, de que no necesito que nadie me mantenga, ustedes lo han visto, sigo trabajando. Entonces, pues yo creo que las hermanas se tienen que cuidar, querer, proteger y ayudar. Entonces, no me sentí ni querida, ni protegida, ni ayudada, ante un vituperio de una amiga suya. Entonces, ay, mi amor, no, 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 este, la vida es muy corta como para estar insistiendo en un tema que no tiene resultados para ti, lindos, ¿no? Pero, mamá, es como decir, ahorita, si ella te llegara a llamar, dime, no estoy asegurando que esté pasando esta participación. No sé, no sé, mi amor, porque eso es especular. Entonces, si un día suena el teléfono, entonces ya podré pensar en ese momento qué hacer. Pero no, no me gusta especular porque además, de verdad, tengo muchas cosas que hacer. Ay, ya voy a terminar mi diplomado. Estoy feliz, ya me van a entregar mi diploma en la universidad. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que, además, con puro 10. ¡Oh, dale! Habla de que te sigas preparando, ¿no? Pues sí, mi amor, pues sí. Mira, después de la partida de mi abuela, decidí entretenerme en algo constructivo y productivo para no estar tan triste. Y bueno, mi abuela decía, trabajar. Pero entonces, ahorita llevo un cuaderno de este pelo porque ya es el cierre de mi diplomado. Y bueno, pues estoy muy contenta por haber logrado una cosa tan importante como es un diplomado en una universidad. Y en la Universidad de Anáhuac y con muy buenas calificaciones. Y con una instrucción, pues, muy importante, ¿no? De algo que me gusta, de algo en lo que participo, ¿no? Un discurso político me gusta definitivamente. Oye, Laurita, ¿qué sentimiento te causa también toda esta decisión de Pablo Light, que fue sentenciado? Hijo malo. Pobrecito, estuvo en el mal lugar, en un pésimo momento, queriendo defender a su familia. Y pues no sé, de verdad lo he sentido muchísimo. Porque tantos años detenido que no le toman en cuenta todo lo que ha estado. Pero sobre todo su familia y sus hijos, ¿no? Pobre. Bien, pues, Alice. ¿Qué pasó con el portal? ¿Qué parecía? ¿Está ofertando? Oye, no sé, pues los voy a demandar porque no tienen ninguna autorización de mi parte para utilizar mis imágenes. Y bueno, pues menos la imagen de mi abuela. ¿Todo el éxito a Laurita? Los quiero. Feliz viaje. Gracias por venir. Un abrazo todo el día, ¿no? Nos avisas. En abril. Nos avisan. Sí, los quiero. Gracias. Para ver cómo te fue. Gracias por venir. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Todo el éxito. Gracias. Feliz viaje. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.